¡Muy buenas a todos amigos y amigas! ¿Cómo estáis? Bueno, creo que no vamos a descubrir América si decimos que hemos iniciado la semana con el pie izquierdo, ¿verdad? Una semana roja, un inicio de semana negativo. Bueno, esto tiene varias explicaciones. Vamos a intentar darle sentido a este movimiento a lo largo de todo el vídeo. Obviamente estamos ahora mismo, por lo menos a las 7 de la tarde, que es el momento en el cual estoy empezando a grabar este vídeo, en torno a los 40.500 dólares. Ya os digo, vamos a hablar de cosas importantes. No es que sean interesantes, es que son importantes. Pero antes de pasar a este tipo de contenido, quiero agradeceros a las personas que vinisteis al evento de Luis de CryptoSpain este sábado 9. Y al finalizar el evento me vinisteis a saludar. Me lo pasé genial, hablando un ratito con vosotros, tanto a seguidores de YouTube como a miembros de la comunidad privada de Discord. Así que nada, muchísimas gracias. Y a todos aquellos que os estéis planteando, o no, ir a los siguientes eventos de Luis de CryptoSpain. Bien, quizás esté feo que lo diga. De verdad que Luis no colabora con este canal para que hable en cada vídeo. Pero es que vengo de un evento que te abre la mente a nuevas posibilidades, tanto si eres inversor en el mercado de las criptomonedas, como si eres empresario en la hostelería. ¿Vale? Así que, bueno, el evento fue muy bien, la verdad, lo recomiendo. Recomendable 100%. Bien, y ahora sí vamos a pasar con este movimiento de Bitcoin. Ya sabéis que el cierre de una vela tiene su repercusión en la apertura de la siguiente. Si estamos hablando de un cierre semanal negativo, como es el que tuvimos en el cierre de la semana anterior, este domingo, obviamente los primeros días, las primeras velas de la semana siguiente harán alusión al cierre de vela semanal. Y es lo que estamos teniendo en estos momentos. Pero es que hay un batiburrillo de otras cosas que están incitando, que quizá, o están ejerciendo una presión adicional al cierre de vela semanal en Bitcoin. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del dato de inflación que va a tener lugar mañana, como os voy a poner aquí ahora mismo en pantalla, a las 2 y media de la tarde. Fijaos que tenemos una previsión del 8,4 cuando el anterior fue de un 7,9. ¿Esto qué significa? Esto significa que ese desplome, o mejor dicho, no hemos alcanzado el pico en la inflación. Y nos acercamos a la siguiente reunión de política monetaria. Después de ya haber comentado que van a empezar a reducir el balance, con una alta probabilidad empezarán a subir los tipos de manera quizá más agresiva, en torno a 50 puntos básicos. Bueno, no vamos a entrar a todo el tema de política monetaria porque hemos hablado en varias ocasiones, pero sí que es importante entender que en el momento de subir los tipos de interés no necesariamente tiene el mercado que desplomarse. Obviamente se va a resentir porque está habiendo una agitación importante. Falta ver los resultados empresariales, el crecimiento económico, el porcentaje de desempleo. Todo esto complementa un retroceso o no en el corto plazo, porque en el medio y largo plazo parece más que evidente. Tenemos las anteriores recesiones en el año 2000, la buruja de las .com, las hipotecas subprimer en el año 2008. Al subir los tipos de interés el mercado continúa subiendo por meses, hasta que llega a un punto de inflexión y genera un retroceso abrupto en los mercados por meses o años. Todo esto vamos a ir hablando a lo largo de siguientes vídeos, pero bueno, obviamente esta caída que están teniendo el día de hoy los índices, probablemente por el dato de mañana y también porque venían de un movimiento de impulso, está generando una presión adicional a la baja en el mercado de las criptomonedas. Aumenta la volatilidad, se reduce la confianza en el consumidor y sale dinero de los activos de mayor riesgo, en este caso de la Salkoin. Bueno, también os voy a compartir aquí la noticia que ha publicado esta mañana Daniel Lacalle, un auténtico crack, que comenta que Rusia se ha declarado insolvente según el SP500, bueno, el SP. Vale, ¿qué sucede? Que tenía que pagar, bueno, tiene una deuda, una deuda que tenía que haber pagado en dólares. Y Rusia ha dicho, yo te voy a pagar, pero te voy a pagar en rublos. ¿Qué pasa? Que como en el contrato no existía esa posibilidad, Estados Unidos ha declinado esa posibilidad. Y esto también está ejerciendo esta presión adicional bajista en la mayoría de los índices, ¿no? Y para finalizar, esta mañana estaba analizando la cadena de Glassnode y hemos podido adelantarnos o anticiparnos a este movimiento correctivo. Como podéis observar en pantalla, pues esta mañana hemos emitido un comunicado a las 10 de la mañana, en el cual decíamos, buenos días amigos, ojo al dato, en este caso el nivel de apalancamiento en el mercado de futuros perpetuos. En este momento hemos tenido unas importantes liquidaciones en long, pero quizá no sea suficiente. Recomendaciones, cerrar alguna posición que tengamos en profit o como mínimo proteger la entrada. No estar sobreexpuestos en las altcoins. Y si es así, cerrar algunas operativas, aunque sean en ligeras pérdidas. Disponer de un porcentaje de liquidez mínima, monedas estables o PAX G. Porque ya estuvimos comentando estrategias para generar liquidez. Si estamos en futuros, tener nuestro stop de protección con el riesgo que cada uno considera, es decir, un 1%, un 3%, si lo tengo el precio por encima de mi nivel de entrada, un break-even. Era muy importante todo esto. Era muy importante y finalmente se ha desarrollado este movimiento bajista. Bueno, concluyamos. Esperamos un movimiento entre esta semana y la que viene muy abrupto, que nos sorprenda. Y podría ser tanto al alza como a la baja para liquidar posiciones apalancadas, incluso en los dos sentidos. ¿Por qué? Porque fijaos lo que tenemos en pantalla. En azul tenemos el nivel de apalancamiento en el mercado. Está en máximos por encima de cualquier otra etapa anterior. Y lo que tenemos son unas importantes liquidaciones también en long. Lo cual nos indica que el mercado está apalancado en long, mayormente. Pero bueno, hay varios factores que vamos a tocar en la segunda parte del vídeo. Muy importantes todos ellos. Así que nada, espero que os guste el vídeo. Si es así, darle me gusta, por favor, suscribiros al canal. Y vamos para allá. Bien amigos, antes de empezar, comentaros que la Fundación Luna sigue acumulando por estos niveles de precio. La Fundación Luna y otras instituciones hace poquito han acumulado 5.000 bitcoins más. Bueno, os voy a dejar en la descripción de este vídeo el enlace de esta página para que veáis, si queréis, en tiempo real, las acumulaciones de esta fundación. Simplemente, si os apetece, echarle un ojito de vez en cuando, pues que sepáis que esta página os la dejaré en la descripción de este canal. Bien, fijaos que hemos generado un mínimo en Bitcoin muy cercano a los 40.000 dólares. En este caso, los 41.261. Bueno, a pesar de esta vela tan negativa que tenemos en estos momentos, tanto en cuanto no perdamos esta zona de mínimos anteriores, el escenario más probable es el que hemos comentado hasta el momento actual en Bitcoin. Generar una zona de mínimo relativo superior a la anterior e iniciar un movimiento al alza que rompa esta cota de máximos anteriores. ¿Qué sucede? Obviamente, nosotros... A ver, también cabe comentar que saber el mínimo de un movimiento y el máximo es imposible. Es imposible. Incluso, entendiendo las probabilidades. Es imposible. ¿Por qué entendiendo las probabilidades? Porque si aquí tenemos un zigzag, si esto es un zigzag, una onda 2 correctiva en un zigzag, que esto también es otra cosa que hemos puesto esta mañana en la comunidad, si esta onda 2, la onda 2 correctiva, es decir, la onda C, suele estar relacionada con la onda 1 en un 61.8 de FIBO. Es decir, si ya... O en temporalidad, que en temporalidad ya no es porque lleva mucho más tiempo en creación que lo que ha desarrollado la creación de la onda 1, como mínimo en el 6.18 de FIBO, es decir, en el 0.61. ¿Qué sucede? Que una vez que se perfora el 0.61.8 de FIBO, se va a buscar el siguiente nivel de Fibonacci, que estamos hablando del 1.618, cota cercana a los 41.000 dólares. Hemos roto estos niveles. ¿Qué significa que hemos roto estos niveles? Significa que podemos ir a buscar niveles inferiores. Además, daos cuenta que aún no estamos viendo una vela de absorción, no estamos viendo una señal alcista, no estamos viendo algo que nos diga que los mínimos están aquí, o están cerquita. ¿Qué necesitamos ver? Necesitamos ver una vela que desde los mínimos... Bueno, una vela similar a esta, a la del 24 de Febrero, una vela similar a la del 24 de Enero, es decir, una vela que claramente nos deje un mechazo importante por la parte baja, es decir, ha entrado liquidez, ha entrado un capital importante por estos niveles, y a partir de ahí empezaremos a plantearnos comprar el activo. ¿Por qué digo esto? Porque recordad que cuando estábamos aquí este día, está el vídeo ahí, el lunes, esto fue el lunes, 14 de Marzo, comentamos que en anteriores ocasiones en las cuales hemos tenido velas negativas y no le hemos dado continuidad, hemos ido a atacar la cota de los 45.000 dólares, y decíamos, si vamos a atacar los 45.000 dólares probablemente será para romperlo. Aquí tenemos que ver claramente tres sondas, vimos una, dos, y efectivamente fuimos a atacar los 45.000 dólares para romperla, tres. Aquí generamos un vídeo diciendo, aquí no se compra Bitcoin, porque lo que cabe esperar es un movimiento de retroceso. Rompemos la resistencia, las personas piensan que hemos roto, pues ahora compro la ruptura y ¿qué sucede? Que el activo se viene hacia atrás. Estuvimos comentando de la media de 56 para testearla como soporte o la anterior zona de resistencia actual soporte. Nos hemos ido a niveles inferiores, es muy complicado saber el mínimo de movimiento. Pero como hemos comentado anteriormente, tanto en cuanto nos mantengamos por encima de estos mínimos, vamos a pensar que el escenario más probable es el que veníamos comentado anteriormente. ¿Pero qué sucede? Obviamente, aunque generemos un mínimo relativo superior al anterior, lo estamos haciendo en niveles inferiores. ¿Qué sucede? Que el movimiento de impulso a posteriori no llegará probablemente a las cotas que teníamos planeadas. O quizás sí, ya lo veremos, ¿no? Pero si esperamos un movimiento de impulso que sea como mínimo el de onda 1, entendiendo que la onda 3 siempre suele ser la más grande, y que podríamos ir a buscar el ratio de oro, el 1.618, cuanto más abajo retrocedamos, desde más abajo vamos a iniciar el movimiento de impulso, y más abajo quedarán estas cotas. ¿De acuerdo? Bien. Poco más que comentar, hasta que no veamos esta vela que estoy proponiendo en Bitcoin, yo personalmente no compraría. Y voy a hacer un pequeño comentario acerca de la liquidez. El jueves de la semana pasada generamos una presentación de 21 a 22 diapositivas aproximadamente que creé yo. La presentación tuvo lugar en la comunidad de Discord. Bueno, en esa presentación, en ese zoom, comentamos una transición del portafolio para lo que se viene. Porque que en el corto plazo tengamos movimientos de impulso que nos puedan llevar hacia zonas cercanas a los 50.000, 55.000 dólares, no significa que para finales de año tengamos que estar por estos niveles de precio. Entonces hay que emprender estrategias para rebalancear nuestro portafolio acorde con lo que propone la macroeconomía. Una recesión, tenemos que estudiar todo esto. Lo digo porque habrán personas que probablemente estén 100% expuestas en el mercado de las criptomonedas, que todos sus huevos estén en una sola cesta. Pero es que además no tengan liquidez, no tengan stablecoins, no tengan PaxG, no tengan siquiera dinero en el banco. Amigos, habrán personas así. Y por esto es simple desconocimiento, no es que sea mejor ni peor persona, es simple desconocimiento. Y además de tener estos requisitos negativos, esas personas también probablemente estén expuestas en un altísimo porcentaje de las altcoins. Así que hay que tener cuidado, hay que empezar a rebalancear el portafolio, hay que empezar a prepararnos para lo que es evidente bajo mi punto de vista. Bien, antes de pasar a esto que tenemos aquí, comentaros que yo personalmente, hasta que no vea esta vela de absorción, no me plantearía comprar de nuevo un Bitcoin, independientemente que tuviera liquidez en estos niveles. Que por cierto, quiero hacer alusión al cierre de vela semanal. Claro, tenemos un cierre de vela semanal como el que hemos tenido la semana pasada, una vela de rango amplio que anula una proyección de banderita y que sucede que la apertura de la siguiente vela desarrolla la proyección de la vela anterior. Esto, un lunes, es totalmente normal. Lo que sería ideal sería que a medida que se va desarrollando la semana, aunque vayamos a buscar niveles inferiores, empiece a recuperar el activo y genere un cierre en torno a los 44.000 dólares. Eso sería altamente positivo, porque ya nos estaría dejando claramente un mínimo en semanal relativo superior al anterior. Y a partir de aquí sería muchísimo más fácil ir a buscar niveles superiores. Así que tampoco tenemos tan lejos ese objetivo. Lo tenemos muy cerquita. Pero obviamente necesitamos esa vela de absorción en diario que os estoy comentando. Hasta que no la tengamos, pues es probable que el activo continúe retrocediendo. Bien, ahora sí vamos a pasar a ver el nivel de apalancamiento en el mercado de futuros perpetuos. Como tenemos aquí arriba, ¿esto qué significa? Lo que tenemos aquí en varios colorines es la cantidad de contratos abiertos que hay en los futuros. Que todo esto está también relacionado con el nivel de apalancamiento. Como podemos observar, pues cada vez que hemos tenido un nivel de apalancamiento muy elevado, claramente por encima de la cotización del activo en esta gráfica, por lo menos, a posteriori han venido movimientos para liquidar todo ese nivel de apalancamiento. En esta ocasión pasamos de los 64.000 a los 30.000 dólares. Después pasamos también, empezó a acumular, empezó a incrementarse el nivel de apalancamiento y llegábamos al 7 de septiembre. Que por cierto, aquí también tuvimos, aunque se verá mejor así, un alto nivel de apalancamiento mientras el activo buscaba niveles de precio inferiores. Pero este apalancamiento fue mayormente en short. Es decir, se abrían posiciones en corto. No siempre el apalancamiento es negativo para nosotros, que queremos que el activo suba. Y es posible que estemos en una situación similar. Pero esto solamente lo veremos, obviamente, a medida que el movimiento se desarrolla. Lo que está bastante claro es que no es buena idea estar sumamente expuesto, ni entrar en la saltcoin, ni comprar el dip cuando tenemos un alto nivel de apalancamiento, por lo general. Después de ver este segundo escenario, que es positivo, que podríamos estar, ya os digo, en un escenario bastante similar, en el cual tenemos un alto nivel de apalancamiento y el activo retrocede, es decir, el apalancamiento es posible que sea en short, tuvimos ese ascenso hasta la cascada de liquidación, desde el 7 de septiembre, que fijaos dónde teníamos el nivel de apalancamiento, que realmente son niveles muy cercanos a los actuales, como podéis observar, ¿no? Bueno, a partir de aquí, cascada de liquidaciones, movimiento de ascenso hasta máximos históricos, y aquí también tuvimos una buena limpieza el 4 de diciembre con aquella vela, recordad, ¿no? Bueno, ¿dónde nos encontramos ahora mismo? Pues fijaos que estamos muy alejados, tenemos un alto nivel de apalancamiento, incluso mayor diría que a finales de diciembre cuando estábamos en los 50.000 dólares, con lo cual, ¿qué cabe esperar? Lo que hemos comentado al principio del vídeo, un movimiento abrupto de Bitcoin, ¿vale? Con lo cual, hay que entender esto que estamos hablando, y hay que tener paciencia, y sobre todo gestión de riesgo, no volvernos locos queriendo comprar el dip, y este tipo de cosas en estos momentos. Bueno, por otro lado, vemos la tasa de financiación del mercado de futuros perpetuos también, como lo tenemos aquí arriba. ¿Esto qué significa? Para interpretarlo de una manera muy llana, cada vez que tenemos velitas de estas altas, cuanto más arriba estén las velitas, más fácil es que venga un movimiento bajista fuerte, porque el apalancamiento es en long mayormente, con lo cual, el incentivo del mercado para liquidar esos longs va a ser de tener movimientos de retroceso abruptos. Cuando llegamos a cotas de los 33.000 dólares, por allá el 22-23 de enero, como vemos, tuvimos a partir de ahí una tasa de financiación mixta, es decir, el mercado no se acababa de decantar, aunque sí que es cierto que ligeramente tiene un tono más positivo, ¿no? Con lo cual, el apalancamiento en general, mayormente fue en long que en short, pero también se abrió este tipo de posiciones en short. Y para finalizar, vamos a hacer un pequeño repasito a los índices, para que veáis lo que os estaba comentando anteriormente, fijaos que hoy hemos tenido un retroceso en el SP500 de un 1,15%, bueno, ha ido a buscar una zona de soporte importante, yo creo que entre los 4.400 y el nivel actual, debería de hacer un suelo, y a partir de aquí buscar un movimiento de impulso, que probablemente este movimiento que estamos comentando, acompañe la recuperación de Bitcoin, pero bueno, es complicado saber exactamente el mínimo de movimiento, si buscamos proyecciones por retrocesos de Fibonacci, pues obviamente podríamos incluso retroceder un poquito más hacia cotas cercanas a los 4.377 puntos, pero estamos en zona de compra por análisis técnico, bajo mi punto de vista. Bien amigos, vamos a dejarlo por aquí, espero que os haya gustado el vídeo, deciros que hasta el momento actual, el escenario que venimos comentando a lo largo de los últimos vídeos, sigue intacto, tanto en cuanto no envolvamos el 100% de la onda 1, vamos a pensar que esto ha sido un movimiento correctivo, obviamente ya estuvimos comentando que este movimiento correctivo, por lo general suele ser profundo, porque aún no se detecta un cambio de tendencia, ¿qué es lo que, o qué niveles tenemos que prestar especial atención, para pensar que el escenario en el corto plazo, corto plazo, puede variar, envolver en 100% de la onda de impulso anterior? Porque si hacemos eso, probablemente el siguiente movimiento alcista, no sea para romper los 48.000, como sí puede ser desde estos puntos. Sería para volver a generar un nuevo retroceso, aunque no llegue a los mínimos anteriores, pero claro, todo esto ya consume tiempo, por eso hemos comentado que podría variar el escenario del corto plazo, pero hasta el momento actual sigue intacto, así que bueno, lo iremos viendo cómo se va desarrollando, que tengáis un feliz martes, el día de mañana, y nos vemos el miércoles. Un fuerte abrazo. Chao. 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 Chao.